Música En el estado Lara la falla en el suministro de agua se agrava con el paso de los días, obligando a sus habitantes a conseguir el líquido como sea. Estoy cargando agua aquí del río para cocinar, porque tenemos dos meses y medio sin agua. Ajá, y aquí con esta agua hacemos arepa, café y todo, porque no tenemos agua por tubería. Ni el gobierno nos manda camiones internas para surtirnos del agua. Mi mamá es una persona de 82 años y ella también cocina con agua, está de aquí del río. En la zona de Santo Domingo, al oeste de Barquisimeto, las amas de casa bajan diariamente al río Turbio para cargar agua. Cargó agua casi todos los días, porque es que esto cansa en todo, en todo, esto de las dolores en los huesos, necesitas, estuve enferma, duré cuatro días con un bar, un dolor aquí. Las labores del hogar, como lavar ropa, deben hacerse en el río y aprovechar así el caudal que está limpio. ¿Para qué vengo yo a lavar la ropa a mi hija? Bueno, este cargó agua y la dejó que se me asiente y le lavo la ropa a mi hija, pero cuando está así no puedo venir a lavar la ropa a la niña. Entonces, lo que hago es cargar el agua y la dejó que se asiente y le echó cloro, bastante cloro, y le lavo la ropa a mi hija. La ponemos tan negra, pero la ponemos a sentar de un día para otro día o en la mañana la agarramos y en la tarde la usamos. El cansancio abruma y cuando el cuerpo no da para más, hay que seguir cargando más agua. La opción es bañarse también en el río. Yo me bañaba aquí en la mañanita, después que termino de cargar el agua me baño y me lavo el pelo y aquí estoy. Con misericordia de Dios que no nos he enfermado. Es que eso puede enfermar a uno, yo sé, pero la necesidad. La señora Gloria tiene 82 años y no recuerda haber vivido tan mal como en esta época. Sus hijos le idearon un sistema para recoger agua de lluvia y así tener almacenada. Ya vamos para dos meses sin agua. Luego pues se nos agua con agua del río, agua de lluvia, acá agarramos la canalla. Y la comuna de por aquí, no sé, no necesita para nada. Bastante agua. Llegaba poquita el agua por los tubos, pero llegaba todos los días el agua. Ahorita a veces no llega casi agua. En época de sequía, la situación es peor. Tenemos que dar por toda la ribereña, hacia la 38, por ahí a buscar agua. Hacia la 45 busca agua, pedí agua. Es que incluso habiendo esta agua la usamos, pero también salimos a pedir agua dulce, líquida, limpia, para poder tomar porque no la podemos mover directamente esta. Uno va a imaginar cómo está sucia, sucia. Aquí se bañan niños, aquí se viene a lavar ropa, aquí se hace todo. Se lava coroto todo. La solución inmediata es comprar agua, pero no es rentable para estas personas que están desempleadas y dependen en muchos casos de la pensión. El tanque de agua vale 4 dólares, y una pipa un dólar, y si no tiene para comer. Es que esto nunca se había visto en este barrio, yo no sé qué pasa con el agua. Tienen que estar pendientes de qué. Es fuerte esa agua. Y lo es gracias a Dios porque tenemos este río, ¿sabes? Porque si no tuvimos este río, imagínense cómo hacemos nosotros. Porque, como les explico, el tanque de agua lo venden en 5 dólares. Y yo soy una madre sola, o sea, yo no tengo pareja, vivo sola con mi hija nada más. Y es fuerte para mí. En el estado Lara, los sistemas de bombeo están obsoletos. Repararlos cuesta mucho dinero, y la hidrológica del estado alega no tener recursos para ello. Solo en el sector Santo Domingo son alrededor de 600 familias que viven sin el líquido. ¡Gracias!